¿Dónde está el micro? ¿Dónde está el micro? ¿Sensibles? ¡A volar! ¡A volar! Te espero, porque no me digan las fiestas, 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 locas como estas. Te crees lobo más porque fumas tabaco de liar. Te crees lobo más porque fumas tabaco de liar. Sí, te crees lobo más porque fumas tabaco de liar. Te crees lobo más porque fumas tabaco de liar. Sí. Lo lías, lo chupas, lo enrollas, lo absorbes. Lo lías, lo chupas, lo fumas tabaco de liar. Lo lías, lo chupas, lo enrollas, lo absorbes. Lo lías, lo chupas, lo fumas, un piqui Lo lías, lo chupas, lo enrollas, lo absorbes Lo lías, lo chupas, lo fumas, tabaco de los días Lo chupas, lo enrollas, lo absorbes Lo lías, lo fumas, lo chupas, un piqui Te crees lo más porque fumas tabaco de ella Te crees lo más porque fumas tabaco de ella Sí, te crees lo más porque fumas Tabacodelia, te crees lo más porque fumas Tabacodelia. Te crees lo más porque fumas Tabacodelia, te crees lo más porque fumas Tabacodelia. 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 Te crees lo más que fumas Tabacodelia. Bueno, si coméis los caramelos que hemos tirado, luego no buscáis un pase sin control porque se tiene droga. ¡Tiene droga! ¡Tiene droga! ¡Tiene droga! ¡Tiene droga! ¡Tiene droga! ¡Tiene droga!